Está cuadrando, y cuando cuadre el número 8, nosotros nos habíamos confundido con el 7, Broadcast Time. Atención, segundos apenas. Arrancan los competidores, se fue de mano el 1 en la partida, pero rápidamente trata de buscar la competencia. El 5, Bay Hill se quedó en el último puesto. Little Toe con Emisael Jaramillo viene a tomar el primer lugar, el 1. El 1, Finishes con Joel Rosario viene a buscarlo, aprovecha la baranda y lo desplaza por dentro, se quedó en el segundo Little Toe. En el tercero, por la parte central de la cancha, aparece Gio Duke, en el cuarto por dentro, Spice Cactine. Luego viene apareciendo el número 7, el Ejemplar Broadcast Time, con el número 8, The Kingdom Come. Se quedaron el número 4, Fortnite, el 5, Bay Hill en los últimos puestos. El 1, Finishes del Tordillo está en punta, trae cabeza clara sobre el Ejemplar Little Toe, que está en el segundo. 22-4, el parcial para los primeros 400 metros. En el tercero los viene cazando Gio Duke, en el cuarto por dentro, Spice Cactine. En el quinto trata de meterse en la pelea por fuera de Kingdom Come. En el sexto viene tratando de mejorar también por dentro Broadcast Time, dejando los últimos puestos a Fortnite. Y el número 5, Bay Hill, el 1, despega ahora con medio cuerpo. Finishes del Pupilo de Dale Roman con Joel Rosario. Intenta buscarlo otra vez Little Toe por fuera. Gio Duke viene bien, está tercero. En el cuarto por dentro aparece Spice Cactine. 46-1, el parcial para la media milla. Desde el quinto también mejora de Kingdom Come por fuera. El número 6, Gio Duke en contra de los punteros. Ya se rindió Little Toe y hace lo propio por la parte externa. El número 4, Fortnite, que mejora bastante cuando van a ingresar ya a la recta final. Domina Finishes, insiste Gio Duke por la parte externa. Gio Duke contra el 1, Finishes que se pone duro. Domina Finishes la competencia. Gio Duke ahora se lanza por fuera. Fortnite por la parte exterior de la cancha. Gio Duke con José Luis Ortiz está tomando el mando de la prueba. Insiste por fuera. Fortnite contra Gio Duke que se defiende. Gio Duke a puro brazo con José Luis Ortiz. Se lo trajo hasta la raya. Ganó Gio Duke, número 6. Segundo Finishes por dentro. Tercero Fortnite. Cuarto para Spike Acta. En quinto para el 8 de Kingdom Come.